Carlos, ¿cómo estás? Hemos estado escuchando todo lo que hace falta en un país, en un estado, en un municipio para que podamos seguir avanzando, sobre todo desde el plano Colegio de Ingenieros. Bienvenido, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, José Luis. Tuvieron la oportunidad de vivir a buena parte de los aspirantes y hoy sabemos que a este estado, como a todo el país, le hace falta una mayor y mejor infraestructura. Tú decías bien, mantenimiento particularmente, ¿no? Sí, en efecto, podemos notar que las políticas públicas en el país no están atendiendo la conservación de esa infraestructura, ya sean carreteras, los sistemas de electrificación para proveer de la energía eléctrica, el agua potable, el drenaje, los edificios públicos, las mismas escuelas. Hay problemas porque a pesar de que está en la ley, no se separan o no se dispone el presupuesto suficiente para darle ese mantenimiento, esa conservación y además tampoco hay planes en la mayoría de las dependencias. Curiosamente, una de las secretarías que sí llevaban a cabo estas políticas, pero que fueron muy impactadas con las decisiones de este año sobre todo, es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque la red carretera federal tiene una serie de protocolos para dar mantenimiento a dichas vías. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que esos trabajos se lo han encargado al Ejército de forma muy genérica. Bueno, esperamos que haya mejores decisiones. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, estamos sufriendo problemas con el suministro de la electricidad. Esto en buena parte se debe a la falta de mantenimiento de la red de distribución eléctrica. Tal parece que más que un problema de producción de energía, es un problema de la capacidad de las líneas y de los transformadores, ya que están viejos estos equipos y no se han mantenido ni se han renovado. Lo mismo podemos ver en el caso del agua potable. ¿Quién no está padeciendo ahorita problemas por la baja presión? Baja presión luego propiciada por los constantes apagones que terminan quemando los motores de las mismas plantas. Bueno, sí hay una parte, pero tenemos que recordar que nuestra red de tuberías tiene más de medio siglo en el interior de la ciudad. 60% se desperdician. Y hay un desperdicio que, según declaran las autoridades, es que va entre el 60, inclusive se ha reconocido el 70% de fugas. Eso quiere decir que deberíamos de invertir dinero para ir cambiando esas tripas de la ciudad. Por supuesto que nos gusta ver los parques y los edificios como en los recientes que se han hecho a nivel estatal, están muy bonitos o por el municipio, pero tenemos que acordarnos de los tubos que no vemos. Sí, que políticamente incluso parecieran no ser, diríamos, inaugurables. No puedes cortar un listón cuando las tripas allá por debajo no están funcionando de manera adecuada por falta de mantenimiento. Pero el costo político es más alto cuando la sociedad empieza a sufrir carencias en el servicio. Naturalmente que hay otro tema todavía más grave que no vemos, que es el drenaje sanitario. Estamos vertiendo las aguas residuales domésticas y las industriales, y de las, por ejemplo, en el caso de fuera de las ciudades, en las granjas, sin los tratamientos adecuados, sin un manejo eficiente. Y vamos a dañar las fuentes de donde tomamos el agua, que simplemente la cloramos, la desinfectamos y ya definimos acá en Yucatán que esa es agua potable. Sí. De hecho, en el tema del agua, digo, nos emocionamos porque creemos que hay cantidades industriales debajo de nuestros pies, y en efecto puede ser que sea cierto, pero lo decimos constantemente en un spot aquí en radio, está contaminada la mayor parte, ¿no? Porque ahí va el sumidero, ahí van los desechos, ahí va lo de los talleres, ahí va lo de la industria, la va de los restaurantes, la va de autos, ahí va buena parte de esto. Bueno, el gobierno estatal, digamos, en el periodo del gobernador Patrón Laviada, estableció y ahora se exige que en el nuevo crecimiento, digamos, en los fraccionamientos que están detrás de la periferia, detrás del periférico, tienen que poner drenaje, sistemas de drenaje para recolectar el agua residual doméstica, tratarla. Sin embargo, cuando le entregan esos sistemas al organismo operador, parece que no hay la capacidad para la operación adecuada, y eso también es algo que hay que remontar. Seguramente tenemos que revisar las tarifas para proporcionar mejor ese servicio, porque de nada sirve tener una ley, una disposición, construir los sistemas, y luego no tener la capacidad para operarlos. Carlos Estrella, pues muchas gracias y estaremos atentos con esta conversación.